Ritka Ritka, el pan de cada día Nuestro padre se va mañana Lo sé Gracias ¡Alto! 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 Bien, vamos chicos ¿Dónde está Miriam? Ella ya viene Ahí estás Miriam ¿Cómo están los rebaños hoy? David dice que todo está bien Bien, bien Miriam, mientras esté afuera Tendrás una gran responsabilidad con tu madre y tu hermana Lo sé, papá Haré todo lo que sea necesario Y tú estás creciendo No podemos tenerte aquí por siempre, lo sabes No tengo prisa por irme, papá ¿Sí? Mi primo Jonás Vino y habló conmigo anoche ¿Sobre qué, papá? Sobre ti y su hijo Enoch Propuso arreglar un matrimonio ¿Matrimonio? ¿Y qué le dijiste? Tienen una buena familia y su hijo Enoch es un joven bueno, responsable ¿Pero cómo puedo casarme con él, papá? ¿Qué estás diciendo, hija? Él no es, él no es como yo, no, no pensamos igual ¿Pensar igual? ¿Hay algo que no me estás diciendo? ¿Ese chico te ha maltratado? No, por supuesto que no, papá No es nada de eso Muy bien, arreglaremos esto en la mañana Por favor, madre, no puedo casarme con Enoch, no estaría bien ¿Qué no estaría bien? Todo ha estado bien desde el principio Mi primo Jonás, una buena familia, Enoch, un buen hijo Y mi hermosa hija Miriam ¿Qué tiene eso de malo? Pero, él no es un seguidor de Jesús, papá ¿Qué estás diciendo? No soy seguidor de este nazareno ¿También vas a rechazarme como tu padre? ¿Qué ideas le metieron en la cabeza a esta jovencita, tú y esa amiga tuya? Miriam, ve a ver a tu hermana ¿Tu hija se niega a casarse con Enoch porque no es un seguidor de Jesús? Sé que quieres lo mejor para Miriam, Moisés Pero, ¿no podrías dejar que ella escogiera? ¿Escoger? Enoch es un buen partido Él es un joven respetable Y su padre es mi pariente, mi primo Se acercó a mí Y están interesados en nuestra hija ¿Es más fácil para ti hacer un acuerdo con Jonás que con otra persona? Sí, es más fácil ¿Acaso no puede haber algo más, más fácil en mi vida? Fácil para ti, Moisés Pero, ¿qué hay con Miriam? Esto será para el resto de su vida ¿Sería mejor toda una vida sola? Bueno, tú te vas mañana Ella todavía es joven Deja la decisión para cuando regreses Tal vez no regrese nunca Piensa en Nahum Ah, no digas esas cosas Soy el proveedor El jefe de familia Debo pensar en estas cosas Ayub estará aquí Y David A David Tal vez lo arresten mañana Estaré aquí para encargarme ¿Lo harás? Ya te olvidaste Lo enferma que has estado Yo no puedo olvidarlo Debemos confiar en Dios Debemos confiar en Dios Él proveerá ¿Cómo ha provisto? Él siempre ha provisto Con esto, es como Él ha provisto Y no voy a estar aquí Sí Piensa en Miriam, Moisés Y considera sus sentimientos Deja el asunto por ahora Dios proveerá ¿Qué le voy a decir a mi primo Jonás? Ah Ya pensarás en algo ¿Y qué dijo? No te preocupes No creo que Él haga algo antes de irse No quiero que mi esposo y yo seamos como bueyes ¿Cómo así? Esta mañana Vi a Jacob con sus bueyes Y aunque estaban en el mismo yugo Tiraban en diferentes direcciones Y no iban a ningún lado ¿Y así sería Nenoki tú? Me equivoco Si yo sigo a Jesús y Él no Muy bien dicho Miriam ¿Y cómo está tu hermana? Cansada Y enferma Pero esperanzada Bien, mientras se sienta enferma El bebé estará creciendo Lo voy a extrañar Sí Papá es un buen hombre Pero no sigue a Jesús Todo a su tiempo, cariño A veces me siento confundida Le causo problemas a mi padre al rechazar a Enoch Y espero tener razón Pero ¿y si me equivoco? ¿Y si nos equivocamos? ¿Cómo puedo saber que Jesús es el camino? ¿Cómo puedo saber que sus palabras son verdaderas? Ah, porque fueron anunciadas Hace miles de años Cuando Dios creó el mundo y Adán y Eva pecaron contra Él Dijo a la mujer Que su descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente Y que uno de su descendencia destruiría El poder del pecado y de Satanás Dios habló a través de los profetas Cientos de años antes de que Jesús viniera El profeta Isaías Declaró que el Mesías nacería de una virgen El profeta Miqueas profetizó Que nacería en Belén Que es la casa del pan Jesús es nuestra esperanza Y nuestro alimento El profeta Isaías también declaró Que el Mesías sería despreciado y rechazado Lo golpearían y moriría por nosotros Y soportó el sufrimiento que debía ser nuestro Y el dolor que debimos padecer Fue herido por culpa de nuestros pecados Golpeado por el mal que hicimos Pero... Fuimos sanados por el castigo que él sufrió Y gracias a sus heridas recibimos la paz Jesús cargó con nuestra vergüenza Y cuando se levantó de la tumba Aplastó el poder de Satanás y de la muerte Tal como Dios se lo había prometido a Eva Jesús cumplió todas las profecías de Dios Por la forma en que vivió, murió y resucitó Podemos confiar en la Biblia Miriam porque... Ha demostrado ser verdad Es la palabra de Dios El Todopoderoso la inspira y la protege Y es celoso por mantenerla pura Y nos alimenta Como este pan Pero es más nutritiva El apóstol Pablo escribió Toda la Biblia es inspirada por Dios Y es útil para... Enseñarnos la verdad A corregir cuando nos equivocamos E instruirnos para llevar una vida justa Cuando hablas de Jesús y de la Santa Biblia de esta manera Me siento segura ¿Pero cómo puedo mantener esa certeza en mi corazón todo el tiempo? ¿Cómo vivir como si creyera en esto, madre? Esa es tu aventura, Miriam Todos crecemos en nuestra fe a medida que aprendemos a confiar y obedecer la palabra de Dios Y mientras te rindes a Él día a día Te dará toda la fe y la sabiduría que necesitas David, ¿estás bien? ¿Cómo puedo estar bien? Cuando mi padre nos abandona para ir a construir palacios para Agripa David Tú sabes bien que debo ir Y debes hacerte cargo de tu madre, de tus hermanas y de tu hermano Prométemelo, hijo mío Haré lo que pueda Haré lo que pueda Voy a confiar en ti Lo que pueda hacer, le es a tu hermano Es a ti Perdón, Quibas No me les puedo hacer mal dejas No me lo puedo hacer Mi padre No, no, no. No, no, no. No, no, no. Adiós, papá. Dios te acompaña. 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 ¿Cómo podemos determinar lo que es la verdad? Dios te acompaña. 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 Gracias. Gracias. Gracias.